Y este es el ritmo charanguero del campeón del ritmo y el sabor Uno de los temas que se hizo muy popular aquí en San Miguel Alabor en el Estado de México Y quiero que toda mi gente lo baile hoy en esa noche Y este es el ritmo charanguero del campeón del ritmo y el sabor Chachacharly Ándale mi gente, vámonos al centro de la pista, dice Y este es el ritmo charanguero del campeón del ritmo y el sabor La página de la zona norte Sonideros Música tropical para bailarosa Para las redes sociales Para Sonideros me llamo Victoria TV Orales Últimos temas Y viene Super Lobo Ándale mi gente, bailamos Carlos Cristóbal ¿Quién toca papi? Ay güey Es el sonido choni No se cansa de tocar Ándale familia, segundo bailamos Ándale familia Espinosa Sintoniza Bailamos dice Para que todos lo bailen esta cundia tropical Es un ritmo muy alegre y es muy bueno para bailar Los hermanos Cristóbal Es un ritmo muy alegre y es muy bueno para bailar El grupo que está presente Vamos a bailar dice Vamos a bailar muchachas Vamos todas a gozar El grupo que está presente No se cansa de tocar Ándale padrinos, bailamos esta noche ¿Quién toca papi? La página número uno de la zona norte ¿Quién es Super Lobo? Sonideros Villa Victoria TV Ándale que revienten las piezas anoche El ritmo que está de moda Carlos Cristóbal Es Omnito Charly Ándale para toda la gente En las redes sociales Toda la gente que apoye a sonido choni Vamos a bailar Que revienten las piezas anoche Vamos a bailar muchachas Vamos todos a gozar El grupo que está presente Y no se cansa de tocar Vamos a bailar muchachas ¿Quién toca papi? ¡Ay güey! Es el sonido choni Ándale mi gente, bailamos ¿Quién toca papi? ¡Ay güey! Es el sonido choni ¿Y quién toca papi? ¡Ándale bailamos! Esa noche para mi carnalito Robert Ingeniero de Audio ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar muchachas Vamos todos a gozar Los hermanos Cristóbal Y su sonido Charly Vamos a bailar muchachas Vamos todos a gozar ¿Quién toca papi? ¡Ay güey! Es el sonido Charly ¡Vamos a bailar muchachas! ¡Vamos a bailar muchachas! ¡Vamos todos a gozar! El grupo que está presente No se cansa de tomar Ándale poquillo segundos Ándale se va, se va Ándale se va, se va ¡Gracias!